Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Espejo de la Luna. El día de hoy quiero contarles una historia diferente que tenía muchas ganas de contar desde antes de tener este canal en un video claro, completamente diferente y esa es... ¿Cómo entré a la UNAM? Para los que no lo saben, yo estoy estudiando Ciencias de la Comunicación en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Yo estoy a punto de pasar al quinto semestre y entré hace dos años por examen porque yo estudié la prepa en un colegio de bachilleros que ahora todos extrañamos demasiado, la verdad. Ahora, cuando yo quería entrar a la UNAM, toda mi generación estaba entre que los exámenes, que la guía, que las tarjetas de estudio, que los cursos... Era muy raro ver a una persona que no quisiera entrar a algún lado. Era la UNAM, la UAM, el Poli, otras escuelas, claro, pero más que nada dominaba la UNAM. Y bueno, mi relación actualmente con ella es... algo tóxica. He aprendido muchas cosas desde entonces, cosas que yo no sabía y no quiero que eso le pase a las personas que vayan a entrar ahora, así que también en parte por eso decidí hacer este video. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, yo quería entrar a la UNAM en 2017. Yo me metí a un curso del Colegio Nacional de Matemáticas, conocido como CONAMAT, que duraba siete meses. Empezaba la primera semana de agosto y terminaba una semana antes del examen en febrero. Era sábados y domingos de 8 de la mañana a 12 del día. El curso como tal costaba 8 mil y cacho, pero mi mamá agarró una oferta y el curso costó un poquito menos de 7 mil pesos. Y sí, yo sé que es carísimo, pero no solamente incluye, pues que te ayuden a ver todos los temas. Incluye cierto material que en un momento les voy a enseñar. Incluye clases extra todos los días, a todas horas, con sus respectivas restricciones, por supuesto, para los temas que no entendías, incluía clases de regularización, un examen simulador, te ayudaban con tu registro y también te daban un espacio para estudiar. Así que como tal, yo siento que fue un precio justo. Cuando yo quería entrar, en primer lugar, no sabías cuántos asientos te pedían en la carrera. Ibas a ciegas. No sé si eso se iba haciendo actualmente, creo que no. Solo te daban el número de asientos que necesitabas ya que habías hecho el examen y que ibas a consultar tus resultados. Cuando yo quería entrar, el número de asientos que pedían para agentes de la comunicación era de 96 y a mí siempre me enseñaron que siempre tenías que tomar en cuenta el número de asientos del año anterior y hacer 5 más y 5 menos. Así que te podían pedir, en mi caso, más o menos entre 90 y 105, más o menos. Yo saqué 104 aciertos y al final pidieron 96. Cuando yo entré al curso, lo primero que me dieron fue la guía de ingreso a la universidad. Una cosa gordísima que te lastimaba la espalda cuando la cargabas con todos estos temas. Además de eso, tenías que dividirte por área en cierto punto del curso, porque por supuesto todos los exámenes son diferentes. Si tú ibas para área 1 o área 2, te hacían más preguntas de matemáticas con temas más difíciles y si tú ibas para área 3 o área 4, te hacían más preguntas de historia, tanto de México como de Universal. Yo creo que eso, la verdad, no era tan difícil. Pero por supuesto, antes de eso podías tomar con los demás todas las materias comunes. Entre ellas estaban matemáticas y español. Y no sé por qué el conamá tiene la idea de que todos los alumnos somos malos en matemáticas, cosa que sí es cierto. Y aparte de edad de esta cosa enorme te graban... ¡Ajá! Matemáticas, alcal, aritmética y álgebra. Una cosa gorda. De los cuales creo que vi la mitad, sí fue mucho. Pero por supuesto hay que trabajar en las áreas de oportunidad y para ello, como matemáticas era una de las cosas que tenía más preguntas, independientemente de tu área, era la oportunidad de darle justamente al clavo. Además de eso, te ayudaban con comprensión lectora, porque obviamente si no entiendes las preguntas no lo vas a hacer bien. Así que también te daban esta cosita pequeña. ¡Ja, ja! Esto es habilidad lectora simplificada. Esta es mi calificación. Una cosa muy bonita, muy tierna, la verdad, debo yo decir, me gustaba mucho. En general, las clases se dividían en todos los temas con profesores calificados, profesores que ayudaron a escribir esa guía. Incluso en mi caso fue muy curioso, porque a mí se me atravesó el sismo de 2017 en la Ciudad de México, cuando estaba en ese curso, y se suspendieron las clases dos semanas. ¿Cómo le hice para acabar el curso? No lo sé, nadie lo sabe. En fin, yo llegué a tomar incluso clases extra, porque yo no sabía nada de física, no entendía la física, sigo sin entender la física y tuve ciertos problemas con matemáticas. Cuando yo hice mi primer examen diagnóstico, yo no tenía ni 60 asientos. Y cuando hice mi examen simulador, yo tenía 99, así que, ¡un gran cambio! ¡Un gran cambio! Como tal, me enseñaron muchas técnicas de estudio, que quiero compartir unas cuantas con ustedes, ¿no? Lo mismo es siempre de que tienes que saber si eres una persona visual, auditiva o escrita, creo que es. Y dependiendo de eso, puedes saber qué estudiar. Yo he sido de todas estas. Así es. Yo estaba con mucha atención a las clases, escuchando, porque eso me hacía imaginarme las cosas, pero también escribí las fórmulas, hacía que me las aprendiera de memoria, pero también el hecho de ver las cosas, especialmente las fórmulas, hacía que se me quedaran justamente aquí grabadas en la cabeza. Pero como tal, además, eso yo siempre tomé notas. Así que me voy encargando esas tres cosas, más un cuaderno, o dos, dependiendo de las clases que me tocaran. Ahora, yo no quiero sonar mala onda en esta parte, aclaro, es lo que a mí me funcionó, que fue más que nada en las situaciones difíciles, que más que nada en mi caso eran física y química, por las fórmulas, yo sí recurrí a la vieja escuela de aprenderse las cosas de memoria, y luego olvidarlas. No estoy orgullosa de eso, pero tenía que hacerlo en el momento. Por supuesto, en el momento cuando te dicen 120 preguntas, tú piensas en algo terrorífico. Siempre nos han pintado el examen de la UNAM, independientemente de la prepa o de la universidad, como algo terrorífico, y la verdad es que una vez que lo pasas, te das cuenta de que no es una cosa tan terrible como te la pintaban. Sí, son 120 preguntas y dependiendo de tu área van a ser más, pero una vez que te das cuenta que todo lo que aprendiste lo puedes ir al derecho y al revés, te das cuenta de que puedes dominar ese examen. Lo primero que tienes que hacer es tener la confianza en ti, suena muy cliché, pero es la verdad. O sea, todo el mundo pensaba en mi caso que yo iba a entrar a la UNAM, nunca nadie lo dudó, pero yo sí. Y justamente porque yo dudaba, yo no podía contestar la mitad del examen. Cuando yo estaba en el CONAMAT siempre nos dijeron, y es un tip que les voy a decir, tú vas a contestar el examen no como vengan las preguntas, sino como tú te la sabes, de lo que más te sabes a lo que menos te sabes. ¿Por qué? Porque entre más sepas, te van más rápido las preguntas, y al final dejarás lo difícil del cual le puedes dar más trabajo. Es muy difícil tomar el tiempo en el examen a menos que en el salón haya un reloj, o tú lleves tu propio reloj, porque te quitan el celular. Ahora, siempre nos pasamos haciendo muchas matemáticas, de cuándo tiempo hay que dedicarle a cada sección, pero eso es lo que a mí me funcionó bastante. Pero regresando a mi historia, yo quería contestar primero las materias de historia, porque era lo que más sabía. Después de ahí me seguía con geografía, después de ahí me seguía con español, y así sucesivamente, dejando por supuesto física al final. Y yo iba muy feliz, muy tranquila, porque nos decían también, cuando tú empieces contestando lo que más sabes, y veas que puedes responder las preguntas, vas a agarrar confianza y vas a decir, no hombre, si puedo, yo puedo con este examen. Pero a mí me pasó que me puse tan nerviosa, que yo olvidé todo lo que sabía de historia. Las personas que me conocen saben que yo amo la historia, yo me sé la mayoría, sino que toda la historia de México, al derecho y al revés, me sé todos los presidentes. Me gusta mucho la historia de México, pero en ese momento les juro que me quedé congelada. No me sabía ninguna pregunta de historia. Y algo que siempre nos han dicho en el Conamal es que, ¿no te sabes la pregunta? Sáltatela. Por supuesto, tienes que tener mucho cuidado con las preguntas para no saltártelas y no tener ahí tu error en la hoja, porque pues ahí ya valiste, ¿no? Pero yo me la saltaba, y me la saltaba, y me la saltaba, y no, no recordaba nada. Yo entré en un pánico terrible. Y le pueden preguntar a mi mamá. Cuando yo salí del examen, yo salí shook. Yo salí sin palabras, yo salía como si me hubieran agarrado a golpes. Yo estaba como... Y por un momento, por fin, la gente captó que a lo mejor yo no me quedaba. Todo el mundo confió en mí, y yo no confió en mí, y por eso no supe casi nada de historia, y por eso casi no me quedo. Por primera vez en mi vida, mi propia mamá tuvo miedo de que no fuera suficiente. Yo me sentía muy mal. Pero pues no hagan eso. No sean como yo. Yo lo que hacía era entender los temas. Obviamente, además de esto que les digo de aprenderme las cosas... Mala idea, por cierto. Era entenderlo. Más que nada, entender cómo funcionaban las cosas. Así se leía. ¿Por qué? Porque sí. Así se leía historia, así pasó esto, y esto, y esto. Porque la gente pensaba tal, ¿no? En el caso de historia era muy fácil hacerme... Pues muchas cosas en mi cabeza, ¿no? Tipo de que... ¿Por qué salió la revolución mexicana? Porque sí, porque tenemos que llamar porfirio Díaz. O sea que no es cierto. Pero pues sí, uno se va haciendo historias, y creo que más que nada es una cuestión de constancia. Mucha gente a mí me dijo exagerada por estudiar siete meses antes, pero no. No es para nada algo exagerado. Por supuesto que hay cursos que puedes tomar en la tarde, pero yo tuve la virtud de hacerlos los fines de semana, porque podía seguir con mi vida en tres semanas. Y era algo que me ayudó bastante. También hay que aprender a no meternos demasiado en el estudio, porque la verdad eso puede tener malas consecuencias. Lo sé, no por mi experiencia, sino por la gente que dijo, uy, ¿qué le pasó a eso? Yo lo que hacía mucho era leer, leer, leer. O incluso cuando a mí me explicaban las cosas, yo llegaba a notarlas así como tal, ¿no? Y a mí me contaban mucho mis profesores la historia, creo, diciendo, como literalmente una historia. Y llega este y mató a tal. Y así lo escribía, llega este y mató a tal. Cada uno tiene sus diversas formas de aprender. Es mucho cuestión, y suena muy cliché, de encontrar la forma en la que aprendamos. Yo también aprendía mucho con siglas. Los presidentes me los aprendí con las siglas. Hacía las siglas y también hacía incluso como sonidos en mis manos para recordarlas. También utilicé un hack que puede sonar muy estúpido y que nunca sé si me funcionó o no. Pero había un hack que yo encontré en YouTube que si te comías un chicle cuando estudiabas y masticabas ese mismo chicle, del mismo sabor, en tu examen, te funcionaba para recordar. Lo hice, me funcionó. Yo diría que sí, pero no puedo como asegurarlo. Lo doy el tiempo por si a alguien le sirve. Yo desconfiaba mucho de mí en el sentido hasta de cuánto es 5 más 5. Pero creo que lo más importante es quitar el mito de que esa cosa te puede matar porque no es cierto. Hay mucha presión en los adolescentes de que si no te quedas, tu vida va a quedar arruinada. Y mucha gente nos la creímos. A mí se me arruinaron muchas amistades justamente por esto de que si no entrabas, no solamente a la UNAM, sino a una universidad, tu mundo se caía. Y era verdad. Pero no porque así fuera, sino porque tú te lo creías y tú solito te destruías la vida que tenías, el mundo que tenías. Es justamente, además de estudiar, es muy importante darnos cuenta de que no toda nuestra vida va a ser un examen. Han satanizado mucho esto de que si no te quedas en la primera ya nunca te quedaste. Y no es cierto. Yo tengo compañeros, amigos que no se quedaron en la primera vuelta y aún así entraron y siguen siendo los mejores estudiantes. No por eso tenemos que decir que si no fue la primera no fue. Y sí llega un punto en el que te esperas y eso no va a resultar. Pero sí resulta. Es mucha cuestión de entender las cosas, de comprender las cosas. Cuando tú te das cuenta de que es necesario que sepas esto, porque así puedes entrar, es cuando te encuentras la motivación. Incluso yo sí recomiendo mucho tomar clases extra. Yo tome clases extra de física, como les digo. Y sí, en sí, sin entenderle, pero le entendí lo suficiente para el examen. Y creo que con eso es suficiente. Ahora, no solamente voy a hablar de todo lo que hice para estudiar, también quiero hablar acerca de cosas que no me dijeron a mí antes de escoger la escuela. Y todo el mundo se puede burlar de mí por lo que voy a decir, pero yo no sabía que en las facultades y las políticas sociales había paros. Así es. Tengo un tío que estudió ahí relaciones internacionales y no se le ocurrió decirme, mija, ahí hay paros. Y pues yo no supe los paros hasta que me tocó. Wow. Por si no lo saben, las facultades de políticas y sociales y las facultades de filosofía siempre van a estar en paro. Bueno, no siempre. Pero casi siempre van a estar en paro, con razones muy válidas. Y es muy necesario entender algo del NAM. Los paros se hacen porque la administración no hace nada. Sí, hay veces en las que las cosas que provocan el paro puede ser que te caigan mal. Y te vas a replantear muchísimas ideas. Y yo sé que esto no aplica solamente para mi facultad. Hay muchas facultades que se van a paro después de nosotros y es muy importante entender las razones. Mucha gente ha llegado a odiar a las feministas por este sentido y es cuando sale a relucir el machismo. Y ahí es cuando tú te replanteas por qué estás en contra, por qué estás a favor de esto. Y ahí es cuando te das cuenta qué percepción tienes tú del feminismo y la concepción que tú tienes del machismo. Especialmente cuando fuimos creados en un mundo así. No voy a hablar de feminismo, pero es muy importante mencionar. Es muy importante estar consciente de qué tipo de escuela estás entrando. Especialmente si es un tipo de escuela que quiere hacer paros todo el tiempo. Con justa razón, eso sí, yo no digo nada. Además de esto, creo que también es muy importante revisar el plan de estudios y compáralo con otras escuelas antes de entrar. Yo no hice una muy buena revisión del plan de estudios cuando yo entré a la carrera. Y déjenme decirles que muchas clases sí me dejaron como... ¿Por qué tú no entiendes como tal qué relación tiene estudiar teoría y análisis del discurso con lo que tú quieres hacer en comunicación? Que es, por ejemplo, en mi caso ser periodista. Hay muchos materiales a los que no les vas a encontrar sentido y es justamente en este momento cuando la autonomía del UNAM te abraza y te dice Ven a preguntar. Y es muy necesario. Tienes que ir a preguntar. Tienes que aclarar todas tus dudas. Tal vez uno se puede llegar a sentir intimidado si estamos todavía en la prepa y no estamos en una prepa del UNAM. Pero las personas son muy accesibles en general. Yo fui antes de hacer el examen por unas dudas que tuve y las personas que después fueron mis profesores me trataron hermoso y entendí muchas cosas. Que no revisen bien el plan de estudios es otra cosa. Algo que también tenemos que saber si vamos a entrar por examen es que es muy probable que nos discriminen. A mí me han tocado compañeras mujeres que me han discriminado por venir de un bachillero. Y tengo amigos que pueden respaldar mi historia. A mí siempre me dijeron, no importa lo que hagas, tú nunca vas a ser como nosotros. Una niña, así, me lo dijo. Gente que no queréis ser mi amiga porque yo venía de un bachillero. Se vas a encontrar con muchas personas que se creen lo mejor de lo mejor solamente porque estuvieron en una prepa del UNAM. Probablemente sí lo sean, yo nunca lo voy a saber. Pero también hay que aprender que eso no nos hace menos personas. Eso no nos hace menos capaces. Hay muchas historias, muchos dichos, muchos consejos y yo siempre me he quedado con uno. Probablemente no nos quedamos en la UNAM cuando entramos a la prepa. No necesariamente porque seamos personas tontas. A veces son por razones completamente diferentes, como fue mi caso. Pero nosotros nos enfrentamos a dos exámenes. Uno en el que si no entrábamos nos quedábamos prácticamente sin una vida. Y aún así lo pasamos. Nosotros somos igual o más inteligentes y fuertes que las personas que entraron directamente con un pase directo. Algo que nos va a dar mucho coraje y que a mí me dio mucho coraje fue darme cuenta de que muchas personas no apreciaban el lugar que tenían. Una vez que tú te sientas en un examen con más de dos mil personas, te das cuenta de que es muy difícil entrar ahí. Y también te das cuenta de que hay mucha gente que no lo valora. Y no puedes ver esas personas cambiar de opinión, por más que quieras. Yo lo intenté. Yo siento que la UNAM está muy sobrevalorada en el punto en el que te dicen que eso es lo máximo a lo que puedes aspirar. Y sí es cierto, pero no es la única universidad a lo que puedes aspirar. Mucha gente, y fue mi caso, se va a la UNAM porque es la mejor universidad de México, es la universidad. Pero a veces tenemos expectativas tan altas que terminan decepcionándote. Y no lo digo porque la UNAM me ha decepcionado porque se llama la escuela. No, al contrario, es una muy buena escuela. Pero a veces tenemos expectativas tan altas que si no resulta ser lo que nosotros queremos, la caída es enorme. Muchas veces por eso dejamos de lado escuelas muy buenas, opciones muy buenas. En mi caso yo no exploré otras opciones porque era la UNAM o era la UNAM. Y eso es algo que sí me gustaría decirle a las personas. Ustedes tienen que explorar otras opciones. Y también es importante voltear a ver las opciones de escuelas privadas. Algunas personas no pueden o no podemos pagarlo. Yo lo sé, pero justamente existen estos casos de una beca. O existen personas muy buenas. Y yo tuve la suerte de toparme con esas personas que ven el potencial de una persona y te ayudan. Sin importar que... No estoy diciendo que las universidades privadas sean mejores que las universidades públicas. Y por último hay cosas que me hubiera gustado decirme a mí misma y a las personas que estaban haciendo el examen en ese momento. La UNAM no lo es todo. Es una muy buena escuela, pero solamente si tú la haces buena escuela. Tú puedes entrar, pero luego cuando estés en las clases puedes echar la flojera. Puedes salir en 2, 3, 4, 5, 6 años o en 14 o algo así como nuestro querido presidente. La oportunidad va a estar ahí. En la UNAM tú decides qué hacer. En todas partes. Hay algunas facultades que no, pero por mi caso en la mía yo desde segundo semestre pude escoger a mis profesores. Yo decidía y decido si cambiarme de turno, si tomar más materias, si tomar menos materias. Yo decido qué tan ocupada quiero estar. Hay que aceptar que cuando pases a la universidad va a haber veces en las que para empezar duermas una hora. En segunda tú vas a entrar en este pequeño vagón del metro de la línea 3. Como sea, tú vas a entrar. Hay gente que se tiene que acostumbrar a pararse a las 4 y media de la mañana a las 5. Tú vas a aprender a estar tranquilo con esa falta de sueño. Yo me paraba a las 5 y media y salía de mi casa a las 6. Y era de las personas que más tarde se paraban. Tú aprendes a vivir con café, aprendes a no desayunar. Algunas personas aprenden a fumar, algunas personas aprenden incluso a drogarse. Y no es nadie para juzgarlo, no somos nadie para juzgarlo. Yo siempre he dicho y he estado hablando eso con una de mis amigas últimamente. Estar en la universidad va a ser el simulador más realista que vas a tener de la vida. Y la universidad es una etapa muy buena porque tienes el poder de equivocarte todo lo que quieras sin que los otros no sean muy grandes. Puedes ocupar trabajos que te apasionen y que no paguen mucho porque todavía tienes la oportunidad. Aprendes mucho a ser responsable. Aprendes a escribir como no tienes una idea, aunque no quieras ser periodista, aunque no quieras ser escritor, ahí vas. Aprendes a leer 100 hojas en un día. Pero también hay que aprender que la universidad no lo es todo. Yo, como les digo, perdí muchas amistades por la UNAM. Pero tú no debes de dejar que las cosas terminen o tu mundo se caiga o que tus amistades, relaciones terminen solamente por una escuela. Es muy buena. Pero es muy importante tú. Y es algo que yo dije también en un video anterior. No porque sea lo mejor significa que es lo mejor para ti. Hay personas que no están hechas para la UNAM. Hay personas que no tienen otra opción más que irse a la UNAM. Cada quien tiene su historia y te vas a encontrar con un mundo ahí. Pero no quieras entrar sin estudiar. Tienes que estudiar. Tienes que matarte estudiando. En un sentido figurado, claramente. Y también hay que aprender que si no entras a la primera no significa que ya no vas a entrar. El mundo no se acaba si no entras. Tienes que volverlo a intentar. Y si es para ti, se va a hacer. Tarde lo que se tarde, se va a hacer. Hay que desmentir mucho el mito de que si pierdes un año ya valiste. ¿No es cierto? En este punto de nuestras vidas y en este punto del mundo es necesario aceptar que cada quien va a su propio ritmo. No tienes que hacer las cosas solo porque los demás lo están haciendo. Tienes que aprender a moverte tú solo porque al final es lo único que tienes. Aunque hagas amigos, aunque tengas pareja, lo que sea, en esa universidad, en algún punto te vas a estar solo. Y tú solo te vas a decidir en cuándo te quieres graduar, cómo te quieres titular, qué trabajo quieres tener y cuándo hacer la tarea o cuándo tomar clases. Independencia es la palabra que define el ONAM. Para el buen y mal sentido. Pero bueno, esas son algunas de las cosas que me hubiera gustado decirme a mí, yo de 18 años. Pero en general espero que les haya gustado mucho el video que les ha ayudado, aunque sea un poquito. Y pues ya regresaré la próxima semana. Pero bueno, los quiero. Adiós. Gracias por acompañarnos en El Espejo de la Luna. Te esperamos el siguiente episodio. No te lo pierdas. Gracias. Gracias. Gracias.